Tres tips para evitar comer en exceso. Come muchos vegetales y muchas frutas. Estos dos tipos de alimentos lo que tienen es mucha fibra y eso te ayuda a que tú te sientas satisfecho por grandes periodos de tiempo y hace evitar comer compulsivamente. El siguiente tip es cuidar tus horarios de comida, es decir, desayuna, come y cena y evitar saltarte algún horario de ellos porque lo único que sucede es que si te saltas uno de estos horarios de comida vas a llegar con mucha más hambre y lo más probable es que agarres el primer alimento que se te cruce enfrente y muchas veces no es tan nutritivo como nosotros queremos. Y por último, no te limites. Limitarnos en comer alimentos lo único que hace es que queramos comer más de eso. Entonces es súper importante saber incorporar todos aquellos alimentos que nos gustan en nuestra vida y solamente así nosotros vamos a poder comer y sentirnos satisfechos a lo largo del día y evitar excesos.